Vente cuento Si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no y porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojamos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un antajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el cielo Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Y me siga a otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no y porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojamos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un antajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá 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 Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos, no moja Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres una teja y no quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá